Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se me dejó. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Yo te arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Levanten a los enemigos que no soy Dios, que caben en el nombre de Jesús, que van a llenar y poder tocar lo que Dios querés vivir. ¡Aleluya! Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Denle gloria, yo me arrebato los tesoros de los cielos, yo no he tenedme a mi casa, arrebato, arrebato mis manos, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío, lo que es mío. Gloria a Dios, lo que es mío es mío y nadie me lo quita, lo que Dios me dio nadie me lo quita.